En el lado social de la pandemia, largas filas, incertidumbre y falta de información. Es lo que denunciaron las personas que querían postular al bono clase media. Muchos llegaron a sucursales de Chile Atiende para actualizar sus datos. Hay casos dramáticos que necesitan apoyo económico en el peor momento de la pandemia. Yo estoy de la noche a la mañana en la fila. Hay gente que está antes que yo. Están haciendo entrar por el costado para que ellos ya hacen hacer la fila, oye. ¿Nos hay que contestar? Los compis me mandaron para acá, me tiraron. Todas estas licencias tengo, todas. No me han pasado ni una casi. Todo se leen y leen que ir. ¿Hace cuántos meses que no reciben dinero? Seis meses. Angustia y desesperación frente a la incertidumbre laboral y económica que nos ha traído la pandemia. Esta era la sensación que imperaba este miércoles en las afueras de una de las sucursales de Chile Atiende, en el centro de la capital, hasta donde llegaron cientos de personas a hacer trámites que les permitan acceder al bono para la clase media. Ahora salió un bono clase media. Sí, pero es una miseria, es una miseria. Hay gente, figúrese, yo trabajé 54 años, para que me paguen en la porquería, no. Porque aquí en Chile Atiende no... No le dicen tampoco. No, ellos no se meten en ese tema porque le corresponde impuesto interno. Y impuesto interno, puede que ser mago va a meterse a impuesto interno. Y como este hombre son cientos los que denuncian burocracia y desinformación a la hora de acceder a los bonos entregados por el Estado. Marcelino Ugalde lleva tres años sin trabajo a causa de una enfermedad invalidante. Denuncia que no le pagan las licencias médicas hace ya seis meses y por lo mismo cree que si logra obtener el bono para la clase media, tendrá que destinarlo a cubrir parte de sus deudas médicas. Lo único que me quedo es sin mentirle. Mire, ya, esto, lo único, tapa, hay plata. Otros, además de cobrar licencias médicas, intentaban también inscribir cargas y es que al hacerlo el monto de los bonos aumenta. Sin embargo, las filas eran enormes en Chile Atiende, donde se pueden realizar algunos de estos trámites. Necesito hacer el reconocimiento de cargas, ¿cachai?, para poder recibir los bonos y todo eso. Llegué aquí a las ocho y a las diez y media recién se pusieron a dar números, o sea, ¿de qué me están hablando? El bono de clase media está destinado para aquellas personas que tenían trabajo el 2019 y que quedaron cesantes el 2020. También pueden optar al bono los trabajadores a honorarios que hoy en día estén boleteando. El monto que se entregará es de 500 mil pesos, pero este irá bajando dependiendo de la renta del beneficiario. ¿Qué haría si se adjudicara el bono? Bueno, yo estoy sin trabajo hace un tiempo y, bueno, para darse vuelta en el día a día, alimentación, pagar algunas cuentas. Y así la mayoría, desde La Moneda, indicaron que la iniciativa nació para ayudar a quienes estén desempleados, pero también a todos aquellos que debieron acogerse a la Ley de Protección al Empleo y vieron disminuidos sus ingresos en los últimos meses. Hemos sumado también a los jubilados y pensionados del sistema antiguo del retiro programado y de las rentas vitalicias bajo 408 mil pesos para recibir este bono. Es muy probable que familias que quedaron cesantes vayan a necesitar bienes de subsistencia principal, pagar las cuentas, cubrir arriendos, etc. Pero hay que considerar que 500 mil pesos no alcanza probablemente para cubrir todas las necesidades, sino que va a ser una ayuda complementaria. Para postular al bono clase media se debe ingresar a la plataforma del servicio de impuestos internos, la que estará habilitada la tercera semana de abril, informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!